saludos este es un vídeo de star world destiny del juego de cartas del ccg que recientemente han saldado lleva un tiempo en saldo en la tienda de amazon y bueno pues aprovechando la coyuntura pues me pillan algunas cartas y tal porque siempre me pareció un juego muy bueno y ahora está un precio excelente y bueno aquí os voy a enseñar un mazo de amigdala que me he hecho que me tocó en una de las cajas y bueno yo no soy ningún experto en esto yo llevo menos de un mes más o menos pero bueno yo voy enseñando los mazos que con las cartas que tengo pues me hago intentando tematizarlo un poquito vale no es 100% temático obviamente pero sí creo que queda bien bueno empezamos por padme amigdala que tiene 10 de vida es un personaje de apoyo líder y la voy a utilizar con un a su nivel básico no al avanzado vale a élite entonces te dice que puede resolver tus dados que muestren resultados de concentración como si fueran daño indirecto aparte va acompañar de de dos guardias de palacio de nabú y suman entre todos pues 11 y 16 27 para rellenar un poco le pongo instrucción avanzada que es una trama que nos da dos puntos llegamos a 29 y podemos resolver los dados de soldados que muestren caras vacías como si fueran daño indirecto de daño 1 entonces esto nos va a venir muy bien para los guardias del palacio de nabú que son soldados y para los pelotones de recluta que vamos a llevar un par de pelotones de recluta que tienen además también caras de de nulas vale de daño nulo o sea de nada bueno pues estos son los personajes que llevamos vale los guardias del palacio y amigdala los guardias del palacio pues tienen vida 9 son soldados y cuando tengas un líder en juego por ejemplo padme este personaje tiene la palabra de guardián entonces pueden cubrir bastante bien a padme que es su labor aparte el dado que tienen pues es dado de daño vale funciona con con daño a distancia tienes un un resultado de cambiar el dado a tu gusto y un escudo que no está nada mal vale bien y ahora voy a empezar con las mejoras pues las mejoras llevamos las máquinas de destrucción obviamente para potenciar el daño de los soldados a distancia el explorador que es un poco tiene un poco de versatilidad miras la mano del adversario y descarta la carta más barata pues mira no está mal siempre le va le va firmando cosillas y aparte le ves lo que tiene en la mano y tiene un resultados pues bastante bastante aceptables vale el equipo de supervivencia que es un poco de pool de crédito que nos van a hacer falta bueno el explorador también tiene un poco de pool de crédito un resultado de crédito y el equipo de supervivencia pues si tiene dos resultados de crédito viables y escudos vale sobre todo escudos y crédito que nos va a venir muy bien aparte es un dado que no tiene fallos de acuerdo el resultado peor sería el más uno pero si tienes otro un resultado de crédito que lo acompañe pues tampoco es malo la moto deslizadora que resuelve el dado y uno de los dados de personaje o sea no está mal y es versátil tiene recursos escudos cambia resultados de dados daño distancia también pagando un escudo antidisturbio que tenía en mente meter dos pero bueno quería meter la sobrecarga y digo bueno pues quito un escudo y esto es para proteger a los soldados descarta la mejora y anula dos puntos de daño o bien tres puntos de daño si es un soldado pues obviamente pues para nuestros soldados va a venir muy bien los apoyos pues bueno vamos a pasar los apoyos pues la sonaba de amirala no podía ser menos pues ahí la ha metido creo que es muy buena pero es cara vale es un apoyo y tiene cara a mí las caras me gustan de este dado porque son cambiar resultados escudos y créditos no está nada mal y los créditos está muy bien y después de que activa este apoyo puedes entregar un escudo a un personaje líder si es amirala la activas vale o sea activa la nave le das un escudo amirala y activas amirala se está de puta madre va perfecta en esta baraja luego meto una cañonera la que bueno en la carta más cara que metemos de 4 y bueno nos va a costar bajarla pero tampoco abusamos de cartas muy caras los más caros son ésta la cañonera y la astronave todo lo demás va de dos para abajo entonces tampoco son un mazo de cartas ultra caras vale el valor de los resultados son para mí son buenísimos todos daño daño indirecto escudos créditos y dos especiales dice tiran tu reserva un dado de soldado que esté sobre una de tus cartas en juego vuelve a tirar este lado de apoyo en vez de retirarlo o sea tiras el dado o sea repites el lado no lo retira para que te salga otro resultado y aparte un resultado un dado del soldado cualquiera ya sea del pelotón de recluta o de los guardias de nabú que ya lo haya usado lo vuelve a usar se está cojonuda me parece muy buena la cañonera y mete daño hace escudos en fin una cartaza para mi gusto cara pero muy buena de un par de alajas que hacen daño o sea entramos en pulso de daño y tiene quita recursos y alguna cosita aparte después de que actives este apoyo puedes descartar una carta a tu mano para resolver cualquier cantidad de sus dados de apoyo y de mejora en el orden que prefieras entonces está muy bien la de v esta también es carita bueno es de tres pero teníamos la astronave de amigdala y el a la ove tampoco ya no hay más de tres ya no hay más sólo hay estas dos es un apoyo y tiene buena capacidad de daño quitar carta escudos y créditos que no está mal y mientras un dado de vehículo de villano esté en tu reserva que no es el caso pues reducen unos costes y mientras un dado de vehículo de héroe esté en tu reserva no lo puede ser retirado por otros adversarios o sea cuál es la a la uve la cañonera la astronave la moto pues si pues no nos lo podrían retirar un bb 8 que es un apoyo barato y yo creo que es muy útil volver a tirar dado y te da crédito escudos o quita recursos o cambia dado está muy bien lo los pelotones de recluta que después de activar a un líder puedes activar este apoyo se activan gratis lo malo son los dos resultados de uno pero bueno son como bien dice con la carta una carta de apoyo de daño vale puedes hacer bastante daño combinado con con los soldados o con los soldados de 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 la bus que no están mal y bueno también hacen en su daño un par de equipos de técnicos para que los apoyos nos cuesten más barato y básicamente esos son los apoyos y luego los eventos pues metió eventos baratitos de 0 y 1 sobre todo jugable y 1 de 2 que ha sido la sobrecarga la sobrecarga energética que resuelve uno de tus dados que muestre distancia cuerpo a cuerpo o en directo duplicando el valor yo creo que es una carta de las que yo llamo balas de plata para meter ahí un una bimba buena es cara cuesta 2 pero bueno es la única cara así de evento que metemos las demás son de 0 de 1 la logística para ganar un crédito sí que nos hace falta obviamente es una trampa que tiene emboscada que me a mí me encantan mucho las cartas que tienen emboscada porque digamos que es una acción gratis y y puedas algo más elige un símbolo que muestre un dado de adversario y luego gira cualquier cantidad de tus dados de color rojo a cartas que muestre este símbolo hombre si necesitas crédito y el otro tiene crédito pues tú tú a crédito que necesita que el otro tiene distancia y tú tienes distancia pues aprovecha lo malo que tenga el cuerpo cuerpo o quita cartas pues entonces cualquier otra cosa que no te convenga pero yo creo que es una carta muy buena por uno que vale un médico de campaña para curar bueno uno yo creo que está bien a mí me gusta esta carta nuevo suministro para recibir recursos ataque relámpago que tiene emboscada y activa uno de tus personajes de color rojo pues ni irán mal un real marse que para jugar una mejora desde la pila de descarte reduciendo en uno su coste pues por ejemplo una máquina que hayamos descartado o un explorador o un equipo de supervivencia cualquiera cualquiera pues reduciendo el coste a uno a mí me parece buena carta y unas tácticas de pelotón las tácticas de pelotón me parecen muy buenas que un par que por cero activa simultáneamente cualquier cantidad de tus personajes no únicos por los dos soldaditos estos los activas en una acción y este es el mazo ¿vale? ya os digo lo que os he dicho al principio yo no soy ningún experto yo juego porque me gusta el juego y me gusta hacer los mazos y tal y lo que he intentado es aprovechar sinergias no busco la super estrategia que seguro que la hay seguro de ganar ahí a full ¿vale? no no busco la rotura del mazo lo que busco son sinergias y que el mazo sea bonito ¿vale? que hay otras posibilidades claro obviamente yo tampoco tengo todas las cartas del juego pero hay otras opciones había pensado meter algún rifle blaster pero claro no quería quitar tampoco nada y me gusta el mazo tal como está entonces esa es la la configuración de este mazo de Amidala que yo me he hecho que me gusta ¿vale? me parece un personaje muy icónico y y está guapo ¿no? está chulo bueno pues muchas gracias perdonad los fallos del vídeo que yo lo hago en el móvil y sin guión ni nada yo me hago a pelo y espero que os haya gustado y bueno saludos a todos y seguramente haré algún algunos vídeos más de mazos de Destiny nos vemos en el próximo